Buenas tardes, o noches. Primero, dar las gracias por darnos la segunda oportunidad de realizar el recetazo ético. Y bueno, me he arrepentido un poco, pero creo que merece la pena volver a escuchar las historias de la San Sobrino. Como dije, por favor, no realicemos palmas para finalizar el acto, para poder hacerlo en el corrido. Y también os vuelvo a pedir que cuando termine el hospital, si queréis, podéis escribir una reflexión, una crítica, en unos folios que tenemos allá atrás, en el mural de Concha Méndez. Y ahora sí, bienvenida y bienvenida al décimo segundo recital poético La Plaza. Recital que ha cogido a numerosos autores a lo largo de estas dos ediciones, trabajado con el máximo respeto y tratando con el cariño que merecen a sus aportaciones poéticas. Bienvenida y bienvenida a una nueva boda a la poesía. Me gustaría empezar la bienvenida a este recital definiendo qué es poesía, si es que eso es posible. Hablamos de poesía pura, impura, simbólica, realista, surrealista, automática, desnuda, comprometida. Lo que todos sabemos es que la poesía es un género literario que se caracteriza por manifestar, a través de la palabra, los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, al amor, a la vida o a la muerte. Sin embargo, no creo que podamos limitar estas palabras a definir la poesía. Para Octavio Paz, la poesía es la perpetua tensión del poeta hacia un absoluto del lenguaje, en la esperanza de cautivar la realidad, lo efímero, eso mismo que se desvanece, en el momento en que uno piensa, da un paso, con palabras que no se esperan, y milagrosamente se ordenan, gracias a la cadencia que el mismo artista vacía en considerar como el fruto de su paciente trabajo. Para otro actor, García Lorca, la poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse, y que forman algo así como un misterio. Para Octavio Machado, la poesía es como la palabra esencial, inquietud, angustia, temor, resignación, esperanza, impaciencia, apuntada, con signos del tiempo, y revelaciones del ser en la conciencia humana. Gustavo Rufo Vélez decía, ¿qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿poesía eres tú? Lo que significa que para Vélez la poesía es la virgen. Al estallar en la guerra civil y exiliarse de los mejores poetas de nuestro país, el poeta León Felipe dijo, nos han quitado la canción. Lo sabemos también, ¿qué significa poesía? Que no podemos definirla con palabras, como somos incapaces, de definir el sabor del café, el color rojo, el significado del amor, el amanecer, el atardecer. Estas cosas están tan arriesgadas en nosotros, que solo pueden ser expresadas por esos símbolos comunes que compartimos. La poesía no son versos que se pierden en la nube, no es una columna de rumbo que se disipa. Podría estar toda la noche hablando de las numerosas definiciones de poesía, de la cantidad de autores que han hablado y alabado a la poesía. Pero siempre me gusta entender la poesía, como la hacían Lorca y Vicente Alexander. Estos autores escribieron una serie de poemas dedicados al vals, en concreto uno de Vicente Alexander, que dedica a Martí a Lorca, en el que hace una dialéctica entre la naturaleza y la civilización. La naturaleza es la verdad del hombre, y la civilización es lo artificial. El vals despierta lo natural. En este poema nos sitúa en un salón en la alta aristocracia, donde impera lo artificial y civilizado. Con normas morales que nos alejan de la naturaleza. Pero cuando suena la música del vals, arrasa con todo, y la gente se vuelve loca, despertando sus impulsos más cognitivos. De igual forma ocurre con la poesía, despierta nuestros instintos más primarios, revolviéndolo todo a nuestro alrededor. No hay una definición exacta de poesía, pero sí una manifestación de lo que la poesía hace en nosotros. La retabonita de esta noche es Concha Mendes, perteneciente a la generación del 27. Generación que engloba a una serie de artistas, que escriben, pintan, componen y dirigen. Obras en torno a un nuevo concepto que es la vanguardia, rompiendo con todo lo anterior para hablar de expresión. En el remital de hoy también ocupa un espacio relevante otro miembro de la generación del 27, García Lorca, a quien rendimos homenaje por el 125 aniversario de su nacimiento y su incansable obra dedicada al andalicismo poético llena de folclore. La crítica literaria ha querido remitir la generación del 27 al grupo de poetas que asistieron al homenaje a Mónora en el Ateneo de Sevilla. Sin embargo, no solo conforman esto a la generación del 27, sino que lo conforman un grupo de poetas, pintores, músicos, cineastas, prosistas y mujeres, que escribieron en torno a una corriente artística. Y no podemos reducir la generación del 27 a Alberti, Lorca, Cernuda, Alessandre, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Salina, Guillén, Emilio Prado y Manuel Altulagui, porque también formaron parte mujeres a las que no les permitieron un sillón que ocupar en ese homenaje a Mónora. Pero están ahí, ellas y su obra, siendo rescatadas cada vez más en nuestro panorama literario. Ellas son Concha Mende, Ernestina de Champuzín, Josefina de la Torre, Margarita Gil, Margarita Manzo, María Teresa León, María Zambrano, Ángeles Santos Torroella, Maruja Mayo y Luisa Carnés. Todas ellas son las sin sombrero, nombre que se le da a este grupo de mujeres. Su nombre responde al gesto de quitarse el sombrero en público, que protagonizaron un día Maruja Mayo, Margarita Manzo, Salvador Dalín y Federico Martialorca, en la puerta del sol de Madrid. Esta actitud agresora de quitarse el sombrero simboliza romper con la norma. Metafóricamente, significaba quitar la pieza que tapa la cabeza y liberar la idea y la inquietud. Fue una forma de decir, estamos aquí y vamos a hablar como lo hacen los hombres. Y no solo de lo que hablan los hombres, como han hecho otras mujeres en el panorama literario a lo largo de la historia, copiar y reproducir inquietudes de hombres. Si por algo destacan con mayor ímpetu, este grupo de poetizas fue para empezar a hablar de inquietudes de mujeres, de opresión hacia mujeres y de cómo se sentían las mujeres. A partir de aquí, la mujer comienza a ocupar un papel importante, convirtiéndose en un personaje pictórico y literario fuerte. Emancipado. Las mujeres empiezan a aparecer con una imagen diferente a la habitual, de esposa y madre. Son ahora mujeres intelectuales, independientes, con un espacio propio que hasta el momento solo se les permitía a los hombres. Las sin sombrero, todas ellas, han habitado los márgenes de nuestra literatura, pero por suerte estamos a tiempo de rescatarles de esta mandura. Por eso, démosle voz esta noche a Concha Nelly. Buenas tardes a todos. Hoy por suerte no nos mojamos aquí dentro. Bueno, como dije ayer, voy a intentar ser breve porque lo bueno si breve todas veces es bueno. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los asistentes por venir y llamar y ir de culpa, aunque no es nuestra culpa que nos lleva, pero bueno, por suerte tenemos aquí este salón de actos que nos permite hacer el evento un día después de lo que tenía que ser, pero aquí estamos todos y me ha llegado a veros a la mayoría de los que estabais aquí y me ha llegado a veros de aquí otra vez. El recital poético, la plaza, lleva con nosotros 12 años, que se dice pronto, pero continuar un evento durante 12 años seguidos tiene mucho mérito. Son 12 años de un evento que es totalmente único y que para escañuelas es una máxima expresión del arte y de la palabra. Aquí se da voz a muchos poetas que a lo largo de la historia de España y del idioma español han representado a lo mejor de la literatura española. Voces que nunca callaron y que después de años y siglos siguen hablando. Este recital, como tal, empieza y acaba hoy aquí, pero es un recital que tiene muchos meses de trabajo detrás. Cuando hoy acabe el recital, descansarán un poquito, pero llega enero, llegan los meses de invierno y ya están sonando nombres para la siguiente edición. Nombres que van cogiendo fuerza, que van mirando a ver cuál se puede ser, si coincide con los efemérides, en algún motivo especial, nombres que van cogiendo fuerza y al final, en primavera, empieza el trabajo de luz. Son meses de trabajo, de búsqueda de información, de imágenes, de selección de gente, de poemas, montaje de vídeos, búsqueda de música, un trabajo inmenso, de preparación, de diseño de arte, de cartelería, de todo. Es un trabajo muy largo, muy bonito, pero es un recital que tiene un trabajo inmenso detrás de mi dicho. Es por ello que quiero dar las gracias después de 12 años a todos los empleados públicos, a todos los miembros del ayuntamiento, a todo el personal que de forma voluntaria ayuda a que se haga lo posible año tras año y que salga adelante. Quiero dar las gracias también a la antigua corporación municipal que durante estos 12 años ha estado presente y ha hecho que sea posible, especialmente a los concejales de cultura que han pasado por aquí y a las cuales porque no dudaron en ningún momento en seguir desarrollándolo. Sobre todo quiero dar también las gracias a Conmes y a Manolo porque fueron ellos que plantaron la semilla, una semilla que han ido regando, que han ido cuidando durante los años y que han tenido un árbol bastante bonito aquí en el pueblo que hay que seguir cuidando y hay que seguir regando para que sea un árbol centenario, bien sabe. Pero sobre todo quiero dar las gracias también a los lectores. Los lectores son aquellos que con su voluntariado, con su disposición siempre hacen posible que este festival, este recital salga adelante porque si no sería imposible llevarlo a cabo. Si no hay un lector que vea los problemas que tenemos cada año podemos hacer muchos recitales, podemos hacer muchas actividades pero nunca se debería adelante. Y sin olvidar los indianos que han querido seguir continuando el trabajo que la nueva guía me salió a la cuadro de Info que también es un detalle bonito que fue la materna y la trabajo también dispuesta a seguir con efectiva. Como he dicho no me quiero hablar mucho por eso voy a hablar de un poquito de Cocha Mendes Concha Mendes nace en Madrid en 1898 y muere en 1986 que seguía de México con muchos poetas con muchos artistas españoles que durante la guerra civil tuvieron que marcharse de España y mueren lejos de su casa. Es miembro de la generación del 27 y de la 6 sombrero lo que le llevó a ser amiga de Orca que hoy también conmemoramos el 125 de aniversario una amistad que fue bastante ambia y Federico Garza Lorca nuestro poeta más universal llegó a ser testigo de boda de Concha Mendes y Manuel Alto de Virre. Entonces es una relación muy estrecha entre dos personas que es como he dicho Estela a Lorca lo conocemos todos muy bien pero no sabemos que en el otro lado están las mujeres también de la generación del 27 que es muy importante también conocerlas y aquí tenemos un ejemplo de ellas. Como buena mujer y como buena luchadora Concha Mendes fue una pionera en la licencia de los derechos de la mujer. En una época que era una época dura para ellos sin olvidar que llegó una represión y una guerra que posicionó mucho la libertad y la presión de todos. Es lo que le llevó entre otras cosas a fundar el Liceo Club Femenino en Madrid un liceo en el que fueron invitados artistas como Lorca como Alberti y se hicieron obras se desarrollaron actividades muy importantes que llevaron a que el liceo fuese una institución importante en Madrid. A eso también que agradecerse a la Concha Mendes. Y sin más como he dicho que no me quiero alargar un limpo asustado a la lectura de los poetas recuerdo que os pedimos por favor que nos aplaudáis entre obra y obra y esperamos que disfrutéis mucho de este vídeo. Muchas gracias. En el día de hoy de los altos sueños y ancha luces encendía el ambiente cuando con mi casa iba con los amigos de siempre con Luis con Pablo con Delia con Rafael con Vicente con Concha Rosa y Miguel que tuvo tu misma muerte y con Don Luis y con Don López con Tirso y el alfiler con Calderón con Machado y Julio y Vicente con Rosalía y Darío con el gran Miguel y Lente con Boccal y Garcilaso Francisco de Goya y Vicente y el otro Francisco de Grande que usó de veros con Lente con Juan Ramón y con Fasla todos juntos en la frente y con el pal de la ola y tu gracia sorprendente tu presencia en la verbena devorcía a una fuente que se hacía en su río y arrastraba en su corriente la ver y olivo traía de una almanquía fuerte almadiga en aquellos días que más se animaba a Dios bueno, bueno probando, probando llevado después un día que mi padre se lesionaba a mi hijo en la verde entonces le dije a mis hermanos eran chiquitos ¿tú qué querías hacer de mayor? y yo me levanté y le dije yo, a Dios voy a buscar la cara y hoy yo le dije a su capitán de barco y dice las minas no son nada yo le dije pero no odio pero no es horrible porque eso de las minas no soy nada yo desde que tenía quería hacer algo ¿verdad? la obra de Concha es una poesía muy influida ¿no? y ven en el centro de un atisilio hermética de alguna manera pero con una capacidad receptora leímos a las poetas y por ejemplo inquietud de insultidor de los libros que son inoculables y son tan bien expertos y cuando ya se surge la imagen porque eso se dice que no va a ser una obra física de un beso de un nuevo experimento de un terrorismo de la época y luego y luego la lectura que ella misma cuenta como va desde el primer momento porque claro se la va a salir a esta la iglesia es algo que es clarísima sobre todo lo vemos que es una de maldía ahora ese es el libro que es el libro entonces viaja a la Argentina para que ella decide irse con una chica sola que se va por el sangre y en el tráfico de la Argentina y en el tráfico y en el tráfico de la Argentina y en el tráfico antes de que ese libro se lo publica en Buenos Aires con los dibujos de Nora Borges la palabra de la República que es un libro precioso luego regresa a España y se vuelve a la gente corporal y hubo ya un encuentro ya con las experiencias amorosas que han vivido y maldías y los dibujos las llevan a ese libro que es un momento pequeño de la vida donde no me deja de entrar o de la vida pero ahí hay una evolución en los guajos políticos siempre de hecho una expresión que pudiéramos llamar clásica ellos son impresores no son impresores los impresores y la selección de 27 van a publicar una serie de revistas en 1616 cuando yo he llegado a la policía que la policía de duda hay una foto de su prenda que ya está con el mono azul en su prenda y verdaderamente era una casa abierta a todo el mundo era una mujer que está a unos sueños que todas las mujeres querían de libertad y que viene para uno y ponerlo en práctica porque muchas de ellas tuvieron que ir a la Europa o la América pero ella no va así que y y En una tarde como tantas tardes y en un gran parque de ciudad lejano para raírse del humor ajeno conmigo misma pasea el estado En un frescor intenso se veían sobre los verdes las señales de agua agua primaveral que da la tierra tierta sin suavidad que nos exhala En un remanso del cubrido parque junto a un banco de cuerda verde y blanco un gran gozaje del tapenum la tarde de ese momento de final me senté a reposar y ancho perfume sentí que en mis sentidos se adentraba y me vino al alma extraña de usted el ala de mi me vuelve aliviado ácido y ácido perfume de unas rosas otro país, el mío ya llegaba a comprender por qué eran sus frases donde un perfume igual yo lo escribía Gracias. Era verde como un mar, con reflejos de altos cielos. Qué bien sabían mirar, unos ojos que recuerden, y la pelín vencía con una luz de misterio, como dos claravismos abiertos a quien deseo. Muchas horas fue cerca, los ojos ven de aquella, que implorantes me miraban, y yo hacía por los nombres de noche. Y hoy, que miraban que sea, que están tan mejor, tan mejor. Todo el mundo era peligroso de mucha sombra, de su brillo. Ella dice, bien, 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 por encima de todo ese acto. Y hay que ser un poco de vida. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Y tenemos que hablar acá en San Sebastián, pues aquí, aquí, una morrida de playa, sobre todo, que yo conocía a un chico anacoteis, que resultó al mismo nivel, de un entorno de aquí. Esa es una morrida en los próximos celebraciones. Ésta en la morrida, y estos años duraron cerca de siete años. Podemos decir que, aparentemente, por las relaciones, por las cartas, por la correspondencia que mantenemos en esa época, pues las primeras revelaciones que echan no había que pasar por los sistemas mínimos de la generación del siglo XVII. De hecho, empeñaron tareas juntos, colaboraron en las revistas, en la receta tutelaria, en las leyes en el siguiente, en el ultra, en el alfa, en el inverso. Participaron también juntos en tareas de importancia educativa como las misiones pedagogicas. Después de todo esto, lo que no se entiende es cómo en los manuales de historia, en los manuales de literatura, esas mujeres no salen con la misma referencia que salen los mismos más últimos de esa dimensión. que la muerte que yo he vivido en, en verdad, en la febra del XXVII, es una cosa simple, porque él ha dado un único camión en el mundo, desde que tanto, por él, ya, 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 ya. Esa terrible angustia que sobre ti pesaba, hoy se derrama en sangre y sobrepasa el límite de tu misma raíz, formando nueva atmósfera con ese vao caliente que desprende tu lucha. Eras ese gigante que oculta los ojos de los que el ver no sabe, que se oculta y se achica para hervirse más alto recuperando las fuerzas seculares. Eras esa verdad que permaneció intacta y como verdad misma te has abierto a la luz a asombrar al mundo que te sigue y no salve. Correspondió a nosotros vivir este momento, que esta eclosión de arterias unidas en sus cuentas, en su dolor inmenso, se advierte al elevarse a un ancho de tu entraña y cubrir las conciencias con sus luces de espanto. Los niños, esa tierna semilla que nos sigue, cómo han de agradecer este dolor que pasa. Ellos serán tan solo los que cojan el fruto del mañana sensato. Hombres ya de otra hora más fácil que la noche. Dichosa tú, que has sido capaz de poner alta tu corona de espina. Ni pájaros de muerte, ni máquinas de muerte, ni cobarde invasión más de poder contigo, inmensa triunfadora. El dolor que te salta por toda la esquina ha salido al encuentro de otras voces que esperan. Cuando amas de bien y sombra, animados y sin alma, me cercan por todas partes a donde quiera que vaya. El dedo también me persigue, pero nunca me ha probado, porque al cielo que me voy, les pongo fuego ya. Con ellos estoy en un vuelo que nos ha acabado. Los brazos que te han llevado no te dejan escapar, parón, ve a la mirada. Nos separa un mucho mar de difíciles tormentas, y náufra vas de llegar, si te pones a mi puerta para quererte salvar. Brazos que te sujetaron para alejarte de mí, a mí sí que me salvaron. Cuando ya no sepa de ti, qué bien estaré en la vida, cuando ya no sepa de ti. Cuando no vuelvas a verme, y mis horas sean mías, y yo vuelva a ser quien era, lejos de tu compañía, cuando no te vean mis ojos, qué bien me sabrá la vida. No faltará que ensalegre, unos porque no me quieran, y algunas porque me quieren. Tan sola no me has dejado, que estoy conmigo y me basta, igual que siempre lo he estado. Estaba yo en la casa de esta donde esperaba, había un saroncillo, y ese saroncillo tenía que estar en la calle, y tenía un gran beso, ¿no? Y fuera antes todo. Entonces me decía, ahora es, me voy a divertir con esto. Ponían listo, me cante fondo. Y hacían los que tapaba yo, ¿sabes? Así ya, ah, ah, ah. Y circulaba como si fuera con la que cantaba, y la gente, que era una mujer ahí, con un sabor terrible, esa cosa que era, se asombraron, se enfocaban a la guerra, se ponían a mi lado, pasaban más gente, no sabían qué pasaban, y atorían a un público todos los días. Vaya gente, se la hacía vaya gente. ¡Gracias! 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 Go, Andai! Van Go, Andai Gracias por ver el video 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 No abriré mi ventana Gracias por ver el video 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 Juntos Si fuera así Gracias por ver el video Mis cantos Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Aplausos Aplausos Cono Aplausos 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 A nuestro mérito A nuestro mérito Javi Aplausos 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 Gracias. 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 Lola. 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 Gracias. 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 Gracias.